Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy El locomotivo busca dar el golpe y tiene en la mira a Luis Alvíncula, Renato Tapia y Edison Flores El DT del club viene siguiendo a estos 3 jugadores de la selección peruana, miren el video La selección peruana está a un paso de la clasificación para los cuartos de final de la Copa América 2019 y en su plantel tiene a 3 figuras que podrían cambiar de equipo para la próxima temporada Edison Flores, Luis Alvíncula y Renato Tapia Según reporta el periodista Stefano Conforti, quien sigue el día a día de locomotiv para Sport Express de Rusia El cuadro dirigido por Yuri Semin está interesado en los 3 jugadores de la selección peruana y podría dar el golpe luego de la Copa América 2019 Este es un interés personal del propio entrenador Recordemos que Edison Flores tiene contrato con Monarcas Morelia y cumplió una gran temporada pese a que su equipo no pudo clasificar a las fases finales de la Liga MX Por su parte, Luis Alvíncula fue de más a menos con Rayo Vallecano, que se fue al descenso en España Su pase le pertenece a Tigres que buscaría venderlo Finalmente, Renato Tapia volverá a Feyenoord luego de haber tenido una gran temporada con UYMLL Los peruanos interesan por una razón el mismo medio Sport Express de Rusia reveló hace poco en una entrevista con el ex presidente de Locomotiv, Nikolai Naumov que Jefferson Farzán fue fichado por la dirigencia sin consultarle al DT Yuri Semin Finalmente, la Fokita sería la gran figura del equipo Semin realmente no quería a este jugador Pero se lo llevaron y comenzó a jugar, gracias al entrenador El peruano ha tenido buenas temporadas en la locomotora, indicó Naumov ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.